Vamos a ver qué piensa Hugo Sánchez. La cancha está sensacional. Ha llovido, vamos a ver en qué estado está. Yo creo que no debe tener ningún problema. Ahí está Sergio Bernal con Israel Castro, con Joaquín Beltrán, con Israel López, que hoy va sufriendo a Verón, con Gonzalo Pineda por izquierda, Gerardo Galindo de contención, acompañando a Leandro Augusto. Por ahí, por derecha, José Luis Emparejita, Ailton por izquierda, adelante Botero y Antonio de Níguez. Este es el equipo de Pumas en el papel muy, pero muy competitivo. Por supuesto que sí, con lo mejor que tiene en este momento. Y lógicamente que la lesión de Verón es de alguna manera una cosa importante para no poder jugar. Por el lado de Cruz Azul, reaparece Oscar Pérez, Alberto Rodríguez en la defensa, Joel Huiki, Denis Caniza, que regresa nuevamente, Rogelio Chávez, Tomás Campos, Javier Restrepo, Gerardo Torrado, veremos cómo lo reciben, Gabriel Pereira, César Delgado, Francisco Fonseca, también de los que vuelven ahora en un equipo como contrario, entrenador, Misdra. Cambiar títulos con Pultos de Cemento, con dedicatoria para el Quiquín Fonseca y vámonos al fútbol. Pues nos vamos, nos vamos con el primer tiempo, los Pumas. Es un día de fiesta, aquí en Ciudad Universitaria, cuando viene Cruz Azul, el disparo, gol, gol, gol del equipo azul, el número 10, le pega con todo, Gabriel Pereira, tercer gol consecutivo, de fuera del área, apenas arrancando el partido, y se pone la máscara del santo, buen gol, Beto García Asper. Sí, muy buen gol de Pereira, ya lo demostró en el partido anterior que había hecho dos goles, aquí estamos viendo la repetición, vean cómo se quita al defensor de Universidad, y qué buen disparo, muy complicado para Sergio Bernal, complicadísimo, aquí la estamos viendo, vean perfectamente, ahí cómo se quita a Israel Castro, y después define de maravilla, no podía hacer nada, Sergio Bernal, le bota un poquito antes. Sí, es un gol, es un gol con causa, ya sé usted, que en el 20, que en esa deporte. Chelito allá, esperando servicio, haciendo alguna seña, para que Pereira le toque el balón, y ahí lo tienen, ahí lo tienen, gol de la máquina, Chelito, Chelito en una jugada individual, quitándose la marca, parecía que no entraba, me da la impresión, al menos de primera, desde acá arriba, que Bernal no sale, para achicar correctamente, el ángulo, y Chelito hace una gran jugada, y el equipo de Cruz Azul, Beto Aspe, ya gana 2 a 0. Aquí la estamos viendo, perfectamente, cómo se quita, ya se la habían hecho a Castro, ahora se la hacen a Bernal, y creo que también, como tú lo comentas, Bernal pudo haber hecho algo más, ahí se le va, le intenta colgar, pero ve, ahí se le va, creo que Bernal pudo haber hecho algo, pero la jugada del Chelito, es sensacional. Sí, excelente jugada, no llevaba tanta fuerza, por eso pienso, que con un poco más de achique, y con la reacción Bernal, hubiera podido hacer algo, y el burrito Rivero, es el que no acaba de explotar, sí, pero, son contrataciones pensadas, Hugo, sí, muy bien, muy bien, porque eran en puestos, en donde regularmente, había sufrido, aquí viene Tomás, con Pereira, todo salió de Restrepo, Pereira nada más, amaga, hay tres esperando servicio, ahí está el remate, y ahí está el tercero, gol, del Quiquín, que no festeja, pero mete el tercero, y apenas estamos llegando, al minuto 27, ya está ganando Cruz Azul, tres goles a cero, es lo que comentábamos hace rato, que si Pumas no mejora, se va a llevar varios, ahí vemos cómo le gana, perfectamente al defensor de Pumas, ya es una fiesta de Cruz Azul, Pumas se ve muy desorientado, no saben, llegan aquí, ven con qué facilidad, remata muy bien el Quiquín, pero con una facilidad, y una muy mala marca, sí, una mala marca, para la pared, hay peligro, atacan tres, defienden dos, y el árbitro dice, mejor lo acabo, y le van a reclamar, los de Cruz Azul, al árbitro, vamos a mi compañero amigo, Jorge Pietrasanta, para este segundo tiempo, pues vámonos Beto García, esperando que, pueda haber alguna reacción, y ver un buen partido, de fútbol, entraba totalmente, solo el Quiquín Fonseca, pero si Cruz Azul, quiere apretar, mira, mira aquí, la tiene el Chelito, gol, Ozote, y el Chelito, aprovecha para su segundo, de la tarde, la máquina, 4 por 0 a Pumas, que desconcentración, pero desde que arrancó, el partido de Pumas, es increíble, increíble, aquí viene un error, terrible, parece que es Israel Castro, quiere salir jugándose, la roba muy bien el Chelito, y bueno, después define, de maravilla, aquí vemos, nada puede hacer Bernal, pero ya lo decíamos, si Cruz Azul aprieta, puede golear, de una manera terrible, a Pumas, esta tarde, este gol, para mí, define perfectamente, lo que ha sido Pumas hoy, este gol, lo define, desconcentración, en la cancha, 100%, errores tremendo, tremendos, gol con causa, gol por los que tendrá que alcanzar, el nivel de sus compañeros, este argentino, que retrasa para Beto Rodríguez, el ex de Pachuca, y otra vez, el burrito, y el toque, de parte de Torrado, está Pereira, en el área, mira que buena jugada, atrás en la diagonal, tiro, gol, otro más, y el Kikín, ya le clavamos a Pumas, y obviamente, no festeja, pero son cinco, y cuántos más, van a venir, Beto Aspe, qué buena jugada, pero nuevamente, el Chelito entra con una facilidad, por la banda, se mira, qué facilidad, después viene el balón retrasado, muy bien, la controla que Kikín, define de maravilla, pero Pumas, el día de hoy, parecen fantasmas, con quien está jugando Cruz Azul hoy, estos no son los Pumas, bicampeones, los que conocemos, que aunque no tengan buena temporada, luchan, empezó el partido Cruz Azul, atacando, así lo va a terminar, el árbitro dice, ya para qué, verdad, vámonos, exactamente a los 45, ya se ve, ya no había para qué más, a través de Televisa Deportes, gracias, goleada histórica, de la máquina, al equipo de Hugo, estamos en Televisa Deportes.